En esta nueva edición de entrenamiento con gomas vamos a realizar un ejercicio perfecto para trabajar el conjunto del hombro. En este caso vamos a hacer un press unilateral de hombro y se trata de colocar la goma debajo de nuestro pie. Podemos colocar los dos si queremos para mantener la goma más estable. Se trata de mantener buena tensión en el core. Llevaremos el brazo arriba a 45 grados y realizaremos una contracción máxima que mantendremos ahí arriba durante un segundo, siempre recordando mantener el core lo más estable posible para que no haya movimientos laterales. Con lo cual contraeremos, relajamos, contraemos, relajamos, cambiamos de mano y lo mismo. Contraemos, relajamos, contraemos, relajamos. Este ejercicio es perfecto para crear buena estabilidad de core y además machacar tu hombro.